El fundador del movimiento por la paz con justicia y dignidad, Javier Sicilia Stardine, dijo que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se equivoca al decir que quiere perdonar a los delincuentes, tiene que construir aparatos de justicia que un día nos permitan llegar al perdón, su tarea es crear el suelo para la justicia, a quien perdonamos si no sabemos quién lo hizo y dónde están nuestros hijos desaparecidos, o quiénes son los responsables. Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas, Hank Harab, dijo que hay que cuestionar el actuar del Estado en la última década, cuestionar el actuar de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y comenzar a generar un cambio, empezando porque el gobierno reconozca la responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos. Política ambos participaron en el tercer coloquio sobre violencia, narcotráfico y salud mental, como, Reconstruirse desde el dolor, en la Facultad de Psicología de la UNAM, donde Sicilia Recaico que perdonó es un borrón y cuenta nueva, el perdón va acompañado de la justicia. Ante alumno ese de la Facultad de Psicología, el poeta y escritor tache de estúpida la política que han implementado los gobiernos en turno que ha permitido el incremento delincuencial en sus diversas modalidades, trata, extorsión, secuestro, homicidio, desapariciones etc., ya no sabemos dónde está el agua, y la tierra se mezclaron y se ha hecho un gran odasal. Ante las alarmantes cifras de delitos que hay en el país, Sicilia Sardain dijo que el gobierno entrante tiene un enorme problema y confusión. El nuevo gobierno asumió la responsabilidad, lo que no habían hecho otros gobiernos, pero al asumir la responsabilidad no entienden cómo asumirla y la asumen de mal manera, entregando todo a la Secretaría de Seguridad y haciendo foros pretendiendo diagnosticar el problema. Yo digo que el problema ya está sobrediagnosticado, es un gasto de recursos y energía para un galamachas que tienen encima y donde existe una gran confusión. El asunto de la paz es un asunto de gobernanza, de seguridad. Aquí la pregunta es, ¿cómo va a enfrentar el estado de excepción que creó el presidente Felipe Calderón? Cuando sacó al ejército a los calles creó un estado de excepción de facto. Este estado de excepción dijo está mezclado con los aparatos del ejército mexicano, como el caso Ayotzianapa donde parece que hay elementos del ejército involucrados, por lo que la justicia transicional, implica la verdad. Si no sabemos cómo sucede, quiénes son los perpetradores y vinculados con los crímenes, olvidémonos de la reparación. Andrés Manuel dice que va a perdonar, pero más que perdonar tiene que construir aparatos de justicia, me preocupa mucho la ambigüedad de AMLO. Por su parte, Hank Harab dijo que debemos tener la valentía de reconfigurar la labor de las Fuerzas Armadas, para que sean Fuerzas Armadas que no solo sirvan al poder, sino que rientan cuentas como cualquier otra corporación. Tenemos una ira con mi cabezas, donde no se sabe muchos de los casos y es extremadamente difícil descubrirlos. Tenemos que empezar con eso, no podemos empezar diciendo vamos a hacer la política mejor, sin definir qué van a hacer, si se van a utilizar o no las Fuerzas Armadas. Finalizó. Política, Política, Política.